Están con confianza, están compitiendo bien, llevan un verano fuerte en cuanto, ya digo, en competiciones con sus clubes, pero la verdad que están francamente bien. La competencia va a ser grande porque hay dos equipos que también tienen buen nivel, en este caso Alemania y Francia, ellos se juegan mucho porque se están jugando también la parte, aunque sea del descenso, pero en sus competiciones anteriores estuvieron igualados en cuanto a los resultados. La arena, en función de si es más profunda o menos profunda, favorece o desfavorece al jugador más dotado técnicamente. Me gusta mucho el tener el control del juego, el dominar las situaciones de ataque sobre todo, ser también intensos y solidarios en defensa y realmente al final conseguir resultados, pero ganar.